ahora para el campo de manzanas voy a hacer el mismo procedimiento pero vamos a crear un campo que maneje un poco manual y otro campo calculado para repetir el proceso vamos a la opción de iniciar tema iniciar edición y doy click en abrir tabla del tema en este caso pues ya tenemos algo más de campos voy a colocar un por ejemplo decirle edit adicioname un campo que lo voy a llamar por ejemplo barrio en este caso voy a dejar que es un string y que va a almacenar básicamente 50 caracteres cual es la idea de esto la idea es que podamos marcar voy a bajar voy a acomodar las vistas para que se pueda ver con facilidad aquí voy a hacerle un zoom a esta sección donde están las manzanas y la idea es que si yo no sé como se llamara por ejemplo de cual manzana estamos hablando yo puedo darle click aquí e inmediatamente la identifico en el mapa entonces para no poner el nombre del barrio para diligenciarlo podemos darle click en el botón de edit y voy a llamarlo por ejemplo cristales en la siguiente ya puedo voy a anular esta selección voy a marcar esta esta ahora vemos que queda seleccionado esto voy a decir que toda esta fila es cristales con este botón vuelvo y actualizo cristales enter y podemos estar marcando los campos que nos interesen por ejemplo este cual es esta pequeñita digamos que también es cristales click y cristales ahora para esto voy a colocar por ejemplo para que todos los demás fueran un barrio que se llame majavita por esta manera de ejemplo y voy a colocar que para esto se llame por ejemplo portal para estas otras voy a quitar ese número de capas de selecciones voy a crear ahora pues a modo de ejemplo un nuevo campo que tenga un valor por ejemplo número casas cuantas casas tiene la la manzana voy a decir que en este caso 2 me esta diciendo que el nombre esta muy largo entonces voy a colocarle solamente el nombre casas ok aquí aparece y pues voy a colocar algunos valores por ejemplo a modo rápido y voy a guardar la edición paro la edición y le digo que si salvo si si retomamos el concepto yo puedo abrir la tabla del tema y veo que ya están pues todas las tablas diligenciadas pero también puedo utilizar el modo identificar voy a hacer nuevamente zoom en esta zona que es donde están mis capas le digo identificar doy clic en la manzana que quiero averiguar y pues ya tengo la información que a mí me interesa también podemos hacer otro tipo de trabajos como por ejemplo la creación de gráficas a partir de la tabla del tema yo puedo pedir generar gráficos en este caso voy a guardarlo como gráfica 1 podemos comenzar a generar con base en estos campos que son los títulos de las columnas podemos generar algún tipo de información adicional pero bueno será lo que haga en el siguiente video